Esta gira, como ya es bien conocido, ha pasado en primer lugar por la visita a Rusia. Se han firmado nuevos acuerdos, se han ampliado acuerdos ya existentes, dentro de los cuales resaltan, por un lado, ya la formalización del acuerdo para instalar en Venezuela capacidades de generación núcleoeléctrica, es decir, utilizando la energía del átomo. Ya es bien conocida también la posición de nuestro gobierno en esta materia. Partimos del derecho soberano de todos los países a alcanzar el mayor desarrollo tecnológico. Hoy la tecnología es condición básica para el desarrollo de la productividad, para desplegar óptimamente las fuerzas productivas de cualquier país. Y a esto no escapa el caso de la generación de electricidad. Seguramente los que no conocen esta materia vinculan mucho el problema de la utilización del átomo solamente con la fabricación de armamento. La fabricación de armamento es apenas una entre mil posibilidades que mantienen o que están vinculadas al aprovechamiento del átomo, que normalmente, por ejemplo, en la aplicación de la medicina se utiliza. En nuestro caso, la idea es instalar capacidades que superan los 2.000 megavatios de potencia y que forman parte también de la estrategia eléctrica nuestra, que apunta a la diversificación de las distintas fuentes para la generación de electricidad. Por supuesto, la primera fuente es la de hidroelectricidad. Ahora estamos instalando sostenidamente nuevas capacidades de generación térmica tanto para generar combustibles líquidos como con gas y en la medida en que vaya expandiéndose la producción gasífera y las redes de gas del país íbamos instalando mayor capacidad de generación a gas. Pero ya es un ejercicio firme también, dando un fuerte impulso a la generación eólica y a otras formas de generación, biomasa, la utilización de los residuos de la basura, digamos, de las grandes ciudades y otras formas de energía, también la fotovoltaica, conocida como energía solar. Y es una decisión, por ejemplo, nuestra también la instalación de calentadores solares porque es absurdo que en un país con abundancia de sol estemos utilizando electricidad o quemando gas para calentar el agua. Así que el aprovechamiento entonces de la energía nuclear apunta en la misma dirección de la diversificación de las fuentes de energía para satisfacer las crecientes demandas de nuestro país. Eso en primer lugar sería el comentario. Pero además, en el caso de Rusia, que seguramente es un tema que será explotado por algunos sectores a través de los medios, que es el avance también en la materialización de acuerdos que se han hecho en el área de la defensa nacional. Algunos han señalado que estamos embarcados en una carrera armamentista. Sin embargo, quien estudie con sería el problema se dará cuenta que simplemente estamos sustituyendo armamento obsoleto, ya prácticamente inservible, con armamento moderno, con quien está dispuesto a vendérnoslo. Los fusiles FAL, por ejemplo, tienen más de 50 años de existencia, en los tiempos de Parajemen. Bueno, los tanques MX igualmente tienen ya una edad muy antigua, a pesar de que con el buen mantenimiento se mantienen muchos de ellos en servicio. Los afiones F-16, todo el mundo lo sabe perfectamente, que Estados Unidos ha establecido una prohibición de vender respuestas para equipos militares a Venezuela. De manera que literalmente no nos queda otra opción que buscar a aquellos que estén en la disposición de proveer el armamento que requiere Venezuela para garantizar una adecuada defensa nacional. Pero insisto, se trata básicamente de la sustitución de armamentos ya obsoletos por armamentos modernos, como lo hacen prácticamente todos los países del mundo. No se trata en síntesis de una carrera armamentista, porque además es mentira que Venezuela esté entre los primeros países que en América Latina están adquiriendo armas. Cualquiera que lea los informes de las instituciones que hagan información sobre esta materia, encontrarán que es cierto lo que estamos señalando. Igualmente, en el caso de Bielorrusia, se suscribieron acuerdos de gran trascendencia, como es la instalación de una fábrica de camiones. Bielorrusia tiene fama, bien ganada internacionalmente, de producir camiones de alta calidad, que se exportan a toda Europa, a Asia y también a los propios Estados Unidos. De manera que de esta manera estamos desarrollando la capacidad industrial del país y aprovechando las potencialidades de que disponemos. Y cubrir así un mercado de alta demanda y que es de creciente demanda, como es la producción de camiones. Se suscribió un acuerdo también que amplía acuerdos anteriores en el caso de Bielorrusia para acometer el grave problema que todavía padecemos de la vivienda con la construcción de, por ahora, 10.000 unidades de viviendas adicionales a otras que ya se habían acordado anteriormente. Pero no solo eso, sino también es para la fabricación de insumos para la vivienda, particularmente de ladrillos y otros insumos necesarios para poder acometer la solución de uno de los más graves problemas que confronta Venezuela y que se han expresado dramáticamente en estos tiempos, con el problema de las lluvias, los derrumbes y los problemas que padecen, lamentablemente, todavía sectores de la población. Esta gira va a abarcar también a Ucrania. En el caso de Ucrania, está planificada una visita a la fábrica de los aviones Antonov, que son aviones muy solicitados a escala mundial por prácticamente todos los países para el transporte de grandes unidades de peso de tonelaje y que, en este sentido, este tipo de aviones ha adquirido una fama en todo el mundo. En fin, consigue la gira. En Irán, igualmente, se van a ratificar acuerdos ya existentes, se tomarán nuevos acuerdos, que forman parte, sencillamente, de la expansión soberana de las relaciones de Venezuela, que es parte del principio de establecer relaciones en condiciones pacíficas, en condiciones de igualdad, en estricto respeto a la soberanía de nuestro país y esa es la base sobre la cual se sustenta esta visita a Irán. Luego, pues, se irán también con visitas que concluirán en el caso de Portugal, con quien, ahí con el cual ya, como bien conocido, se han firmado un conjunto de acuerdos, incluyendo acuerdos para el sector eléctrico. De manera que, de esta forma, se está avanzando en el desarrollo de la política internacional de Venezuela, en la creación de acuerdos comerciales, en acuerdos que apuntan hacia el desarrollo científico y tecnológico del país, al reforzamiento de las fuerzas productivas nacionales, y afirmando, por supuesto, también la soberanía nacional.